con la salida del nuevo mundo tenemos muchos regalitos muchas campañas así que vamos a ver todas las gemas que nos está regalando konami y todos los productos a ver la semana es un nuevo vídeo de judío duelings vamos a ver primero lo de la campaña celebración del nuevo mundo este es hasta el día 28 de febrero del 2025 y bueno ya sabíamos todo lo que nos iban a regalar el mago oscuro el golem aparte también este los materiales para poder hacer otra carta material cristal material de borde oro y material de nombre oro y aparte también gemas 1000 gemitas nada más por existir aparte también ahorita vamos a ver otras gemitas pero también tenemos los tickets de ensueño tanto ursr de ambos formatos entonces aparte de eso aparte de las 1000 gemitas de aquí nos dieron 500 gemas por cada una de las nuevas cajas eso quiere decir otras 1000 gemas tras en total fueron 2000 gemas nada más por iniciar sesión en estos días muy buenas luego también aparte de eso tenemos el a el código nos están dando una versión alternativa de la carta de fusión simplemente la mismita carta nada más que con el espiral morado ahí es lo extra pero si ya nos dan las tres copias entonces ya es 100% free to play sacar las fusiones ya no necesitas nada más y para los que pregunten cuál es el código pues bueno déjenme volverlo a poner nada más para que lo tengan en pantalla de tus maneras ahí en una en la descripción yo creo que lo voy a dejar también en un comentario fijado para que sepan qué onda es yugi no nada más la y dl fusión todo en mayúscula porque lo intenté poner en minúscula y no me dejó la primera vez es decir este es nuestro código como dije se los dejo en la descripción vale luego de eso ya que tienes las tres fusiones también tenemos el festival de regalos el cual nos están dando unas cuantas gemitas extras básicamente aquí nada más es jugarle un rato juega le juega le juega le para ir abriendo todos tus regalos porque son como 20 al día y cuando tengas regalos con mucho tiempo puedes jugar un duelo jcj porque creo que eso te rebaja 30 minutos o una hora no estoy muy seguro pero sí muy buenas gemas que puede sacar por ahí y luego también tenemos el come on let's go rush que nos está regalando otras 200 gemas estos nada más son tres días pero ojillo aunque sea por puntos como es acumulativo entre todos las personas que están jugando ya vamos a más de la mitad entonces fácilmente el día de mañana ya estamos ya estaremos terminando así sí o sí tenemos estas 200 gemitas ya haciendo tal de 2200 gemas nada más por andar jugando hay por cierto este evento nos mete una habilidad y ex el cual nos da el monstruo insignia del personaje pues muchos ahorita están teniendo problemas porque no quieren tener ese monstruo insignia en la primera mano ya que para rush algunas veces les bricca al tener otro monstruo de dos sacrificios entonces si quieren quitarlo pueden picarle nada más a este botón y listo pero si ahorita siento que es muy bueno para poder subir las primeras fases ya que muchas veces te piden precisamente invocar a los monstruos insignias de cada uno de los personajes entonces si le está molestando quítenlo y ya que lo vayan a necesitar para una misión lo volvieron a poner y listo vale ahora sí nos vamos a lo que son los nuevos productos perdón ya estaba en el lugar pero se me olvidó los nuevos productos no se están regalando de las cajas 10 sobres gratis más una ur garantizada ojillo esas urs es punto y aparte eso quiere decir la ur que saques no se reduce de la caja es una ur extra simplemente de la misma caja y listo también nos están regalando una de cada una de las estructuras nuevas de tanto hero como el reina y ojito aparte de la estructura gratis también viene otra copia para comprar con gemas hasta el día 22 de octubre pues básicamente podemos tener las tres copias nada más con mil gemas y la gratuita por si alguien le interesa jugar los héroes en rush pues ya saben que son 100% free to play solamente mil gemillas y no nada más eso para los que no les guste rush de todas maneras también tenemos otra anniversary box volumen 2 obviamente estas no son nuevas cartas ojito como la anterior anniversary tampoco son nuevas cartas son reimpresiones y algunos artes alternativos déjenme quitar todo lado al lado para que puedan ver qué onda pero sí los que tienen una sola copia es porque son artes alternativos los que tienen tres copias es porque son reimpresiones de otros lados pero esta es esta la verdad está muy buena o sea la primera anniversary estuvo buena pero esta supera eh ya que tenemos bailer tres copias con 250 sobres artefacto lancea tres copias control de la mente tifón libro de la luna lanza prohibida y ofensiva aparte también el arte alternativo de el unicornio aparte también fénix cerbero también tenemos dark hole también tenemos calis prohibido también tenemos el agujero de trampa tradicional entonces por este pues está súper bueno cualquier cuenta nueva sí o sí va a querer agarrar esta nueva anniversary box y digo nada más estoy hablando sin contar los decks que te puedes armar te puedes armar speed roids te puedes armar el galaxy para más bien el tachyon y también te puedes armar shadow y hablando de shadow esta es la primera reimpresión de las dos cartas de la selección box para los que ya querían esta cosa fuera la selección box aquí es oportunidad de obtener las tres copias muy muy barato ya que al final son 12 mil bueno iba a decir 12 mil 500 pero no 500 se van con las 10 sobres gratis entonces son 12 mil gemas que gastas por tener todo esto todo lo que viene en la caja todo ya está tres copias entonces no necesitas más copias a menos quieras más copias de alguna de las que tienen arte alternativo pero sí ya consigues todo lo de la caja nada más con 12 mil gemas entonces si te armas tres decks speed roids shadow y también los orcus aparte de un montón de staples si es que te hacen falta algo entonces muy muy buena y aparte también tenemos otra selection box volumen 2 para los rush to que creo que lo único destacable bueno en mi opinión es el dragias pero obviamente ya es la tercera vez que lo están reimprimiendo o sea la primera vez que salió luego con otro arte alternativo y este es el tercer arte alternativo la verdad es que está genial pero no siento que la caja tenga las grandes cosas entonces al menos que te quieras armar algo al menos que te guste mucho el formato y que si quieras algo de por aquí ya que también está el máximo por primera vez en overrush o al menos que te guste un montón el arte alternativo de dragias también le puedes invertir un poquito porque son las únicas dos formas que le invertiría yo a esta selección box nueva muy probablemente si le inviertan más por este arte y si digo aunque dragias es un monstruo muy importante como para tener pues ya con los tickets de ensueño poco a poco te van a ir sobrando así que da igual mejor haga lo agarras con tickets de ensueño si es que es por eso vale y ahora sí nos vamos a las últimas partidas de este vídeo que son los nuevos cartas crónicas a por cierto antes que nada se me olvidó ya ahora el cómo obtener te incluye también las fichas de caja déjenme ver si tengo alguna carta antigua si el calis prohibido le pongo cómo obtener si están en su celular aparece arriba de la carta justamente cuando le picas están en steam justamente abajo de la imagen dice como tener y si ahí te aparecen las cajas pero también te aparece el obtener con fichas y lo genial de todo es que si le picas luego luego te dicen y quieres cambiarse de fichas por esta y listo ya lo obtienes así de fácil la vas a obtener entonces muy buena edición y ahora sí lo único que nos falta es cartas de crónicas aquí te aparecen todas las cartas crónicas que tenemos en este caso nada tenemos ahorita el mago oscuro en aurora y también mencionar que tiene su propio separación de brillo pero ojito al hacer los puntos al jugarlo te dan exactamente los mismos puntos que una carta prismática te dan 200 puntos entonces no es que de más ahora nos vamos abajo para tratamiento especial bueno aquí creo que así seleccionar cartas podemos seleccionar la que sea incluso una carta n y te dejan elegir cuál quieres y elegir la brillante o si elegir la normal parece ser que no nos cobran más o bueno por lo menos no lo he probado tal cual pero no dice ningún lado que nos cobre más por agarrar una normal por lo tanto les recomiendo siempre agarrar una normal porque en términos de puntos pues está esta ya te da 100 puntos una prismática ya te da 200 por lo tanto esta es la única que no te da nada y si nos cobran exactamente lo mismo por transformar una brillante prismática a crónica pues entonces mejor transforma una normal una común y corriente así ya la paso directamente al máximo pero bueno ahí me corrigen en los comentarios si es que saben que si te cobran más en caso de que estés transformando una normal pero si mira aquí puedo elegir cristal elegir el color del borde ahí lo cambiamos y elegir el color de las letras y ahí está ya nada más hasta abajo le ponemos aplicar y ya le aplicaría pero ojito si se usan estos recursos eh quiere decir si ahorita le pongo aplicar bueno no sé si te pregunta si si quieres hacerlo no quieres hacerlo pero si en el momento que ya eliges que si te quitan estos recursos entonces yo lo que recomiendo ahorita porque muchos están preguntando en qué lo cambio que hago con esto yo lo que voy a hacer es esperarme esperarme a ver qué tantos recursos nos van dando en cuánto tiempo para ver realmente qué tan difícil es conseguir esto y si es muy difícil pues simplemente elegir las cartas que más me gusten y ya pero si es más sencillo pues si puedo elegir de que no sé mi deck de auto duelo para hacer otras cartas prismáticas y así no depender de los monstruos de 1900 sino ya puedo agarrar no sé un con chain o algo chido que juegue la computadora y ya está hacerlo prismático pero sí eso es lo que tenemos por el momento y también parece que nada más podemos tener estas 50 cartas eso es eso es nuestro límite al parecer en estos momentos pero jillo en filtraciones también aparecen como otros recursos que son otros álbumes si se fijan cuando salgo de aquí parece como si fuera un álbum entonces parece que va a haber más álbumes eso nos aumentaría nuestro límite en teoría pero eso ya será para el siguiente vídeo de filtraciones que lo estaremos haciendo el día de mañana así que no olviden suscribirse al canal para no perdérselo también aquí al adicto seguramente youtube le estará mostrando un videíto que les recomienda y yo recomiendo otro más abajito ahora sí sería todo por este videíto familia me despido vamos a la próxima bye